10 de la mañana, 43 minutos. A ver, Leandro, si te suena alguno de estos nombres. Steve Chen, Joel Karim, Jack Dorsey, Kevin Seastrom y Mike Krieger. ¿Te suena alguno de estos? A mí no. Bueno, ¿y si te nombro a Mark Zuckerberg? Tampoco. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no a Mark Zuckerberg? Están todos en la misma escuela. El de Facebook. El creador de Facebook. Ah, y una película así. ¿Lo viste? Bueno, es quizás el más conocido, por lo menos en esta parte de América del Sur. No tengo Facebook. De todos los jóvenes. Es verdad, Leandro no tiene Facebook. De todas las personas que, digamos, son jóvenes y que se destacan por el desarrollo del software de algún tipo de innovación tecnológica. Franco Michaliczi, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Entre estos personajes que nombraba Ale, tenemos a los creadores de YouTube, a los creadores de Instagram, a los creadores de Twitter, y a los creadores de Facebook. O sea, dentro de todos estos personajes, ninguno tiene más de 40 años. ¿Está bien? Y la mayoría están más cerca de los 30 que de los 40, digamos. Exactamente. Están más cerca de los 40 millones, 40 mil millones en la cuenta bancaria. Además, sin ir a hablar de la cuenta bancaria. Ninguno de estos tuvo la posibilidad de haber hecho una beca en alguna empresa como las que ellos crearon. O sea, porque fueron los que crearon las primeras de estas grandes popes tecnológicos con los que estamos conviviendo hoy. Hay un personaje que se anda hablando por ahí, yo pensaba que esto era interesante para charlarlo con Muñiz, que siempre hace como sus apreciaciones, de este chico de 17 años que está siendo becario en Facebook, que es un personaje hijo de una madre boliviana y un padre peruano, o al revés, no me acuerdo bien. Él es nacido en Miami, pero bueno, sus padres se han instalado ahí hace menos de 20 años y es donde nació su hijo. Entonces, la historia de este personaje es que el Mark Zuckerberg, el primero de los que teníamos en cuenta recién, lo llamó hace un par de meses para que fuese a hacer una pasantía en Facebook. Entonces, y lo llama porque las aplicaciones de este joven estaban siendo, estaban en los top 10 de descargas en el Apple Store. Sí. Entonces, y además de esa situación, en cada charla, en cada posibilidad que tiene, Mark Zuckerberg lo muestra cual trofeo, digamos. Es como el estandarte de la nueva tendencia de las cosas que están pasando con las aplicaciones ni con Internet. ¿A dónde va todo este concepto? Hay una cuestión de que nosotros hace quizás 20 o 30 años, las cosas importantes sobre las cuales teníamos referencia en el mundo estaban escritas en libros, desarrolladas por gente que si hacemos este mismo ejercicio que hicimos ahora y lo que leíamos o lo que los referentes estaban todos quizás en la camada de arriba de los 50. O sea, ni siquiera, y estoy siendo un poco arriesgado quizás, pero para no ser tan exagerado. Hoy en día, los nombres y las personas que están activando y transformando las cuestiones más relevantes, por lo menos en la vida cotidiana, son gente que está abajo de los 40 y muchos abajo de los 30. O sea, acá en Uruguay tenemos la experiencia y el claro reflejo de lo que ha pasado con Pedidos Ya, de una plataforma creada por tres personas que ninguno de los tres pasa de los 35 años. Sí, 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 muy utilizado a Pedidos Ya. Y si hacemos, digamos, una transpoblación Uruguay, tiene muy poca población en esa franja etaria, digamos, en esa edad. Entonces, hay algo que está pasando que evidentemente el momento en que se están dando las cuestiones que transforman la realidad, las están manejando gente más joven y las están manejando con mucho criterio, con criterio quizás que antaño no nos podíamos imaginar que un joven de menos de 30 años, un joven de menos de 20 años, estamos hablando de un chico de 17, podía desarrollar. ¿Qué pasa? Este concepto o este tipo de cosas son interesantes que los entendamos todos, no solamente los jóvenes ni solamente los adultos. O sea, entender, digamos, que las posibilidades de potenciar esto hoy, o sea, está en manos de gente más grande. O sea, la gente que está manejando, digamos, el Ministerio de Industria o que está manejando las organizaciones de innovación en Uruguay y distinto tipo de espacios importantes que hay con respecto a poder potenciar las cosas como pedíos ya, están siendo manejadas por gente de arriba de los 50. O sea, venimos de esa escuela. Entonces, a veces no se ven estas cosas. Entonces, ponerlo en el tapete, me parece un disparador interesante ponerlo en el tapete porque es una experiencia interesante y además ha pasado por aquí, por la radio y por el estudio de Tiempo Presente, personajes de estos. O sea, estuvieron sentados aquí al colombiano Andrés Barreto que es el creador de GroupShark. Sí, el año pasado. El año pasado, que además de ser creador de GroupShark, es creador de dos o tres emprendimientos más, dentro de los cuales hay una plataforma de periodismo digital que se llama Pulso Social, que es muy interesante porque es transversal a toda Latinoamérica de habla hispana y tiene mucha información con respecto a lo que son emprendimientos y este tipo de desarrollos tecnológicos. Pero además, él se autocataloga como un emprendedor serial. Él dice, se autodice y se creó GroupShark, creó este Pulso Social y ha creado dos o tres empresas más y además el dinero que gana se dedica a invertirlo en otros proyectos de la misma índole. Entonces, tiene una filosofía de trabajo donde dice, bueno, Latinoamérica lo tomo como un país y empiezo a viajar por distintos lugares de Latinoamérica para invertir en proyectos de desarrollo tecnológico. ¿Qué pasa? Hoy el desarrollo tecnológico quizás lo asociamos mucho a lo que es una aplicación en un smartphone y quizás a un juego o cuestiones que estaban, digamos, desconectadas de la realidad. Pero cada vez más, la experiencia que estamos teniendo todos los lunes cuando hablamos de alguna plataforma o de alguna aplicación es que esta tecnología se está instalando en la vida cotidiana. Ya no es la tecnología aislada de la realidad, sino está totalmente conectada y cada vez más transforma el día a día de lo que estamos viviendo. No sé. Es como que, digamos, algunos ejemplos de los jóvenes emprendedores que de alguna manera señalan cómo a través del desarrollo de TICS se puede conseguir la superación profesional y personal. Quizás es un poco el ejemplo que tú ponías con el caso de este chico de 17 años que trabaja ahora para Facebook, ¿no? Pero también es el caso de Barreto, lo hablamos aquí también con él, de cómo esa curiosidad le llevó a ser todo un emprendedor y, bueno, se consagró como quizás uno de los latinoamericanos más emprendedores en el sector de las tecnologías, ¿no? Seguro. Hay una cuestión que Barreto plantea y creo que es fundamental cuando uno se pone a hacer algo. Y no hablo solamente de desarrollar aplicaciones o de cuestiones tecnológicas. Cuando uno hace algo en la vida, tiene que tener ganas de hacerlo con mucha pasión y de querer resolver algo que uno necesite resolver. O sea, si uno va, se transpola en algún momento de nuestra adolescencia o de la niñez que quería, no sé, reorganizar algo en un cuarto o armar esa construcción donde jugábamos con otros niños o con otros adolescentes, uno se ponía en el trabajo de desarrollarlo cual si fuera un ingeniero, si lo querramos ver. Entonces, esa pasión que uno le pone a las pequeñas cosas es la que hace que estas pequeñas cosas terminen transformando grandes cosas. O sea, todas estas experiencias es un patrón común que encontramos en los que han salido de la luz y que han llegado y en el medio de un montón de anónimos que están haciendo cosas y que están transformando también la realidad. O sea, nosotros hablamos cotidianamente de experiencias y no sabemos las personas que hay atrás de cada uno de esos proyectos. O sea, entonces es importante ver cómo este ecosistema está cambiando y la dinámica con la que está cambiando para poder empezarle a brindar, digamos, energía y dinero, quizás del tanto dinero que se destina para fomentar cuestiones a nivel país y a nivel global, cómo lo podemos lograr, cómo encauzar, digamos, también para desarrollar cosas. Está visto que Uruguay es tierra fértil para estas cosas. Entonces, de todo lo que encontramos en el mundo, hay algo acá en Uruguay que está más o menos al nivel de lo que hay afuera. Es como cuando nos ponemos a discutir por qué en Uruguay se juega también al fútbol si somos tres millones y medio, etc. Bueno, hay algo de eso, me parece, que hay como un ímpetu cuando se hacen las cosas de perfeccionismo o de exigencia, de autoexigencia que lleva a que haya resultados de este tipo. Entonces, me parece interesante como rescatar estas anécdotas y estos personajes que andan dando vuelta por el mundo y que llegan también en algún momento a tocar Uruguay para poder inspirar y generar más espacios de ese tipo. Me parece que es importante, que lo vamos a dejar ahí para el Twitter, para compartirlo con la gente, que puedan ver y escuchar el TEDx de Andrés Barreto del año pasado, que es muy interesante como él explica cómo se puede desarrollar una empresa, un emprendimiento sin tener contactos ni dinero. Y hay que ver a partir de ahí, la pregunta es, ¿dónde está el techo? Si hay un techo, ¿no? Y el techo se va a ir transformando todo el tiempo, con la realidad que estamos viviendo hoy. Hace dos años atrás, en noviembre del 2012, sucedía aquí en Uruguay un evento de una ONG que se llama LACNIC, que reside aquí en Uruguay. A ver si lo podemos explicar rápido. LACNIC es una de cinco ONGs en el mundo que administran una parte de los recursos de Internet. Internet existe porque hay, digamos, direcciones de computadoras que se están conectando en tres y todo el tiempo, ¿está bien? Entonces, esas cinco ONGs en el mundo, que ninguna está manejada por un Estado o por una empresa, administran esas direcciones de Internet. La de Latinoamérica y el Caribe reside aquí en Uruguay. ¿Está bien? Que había, digamos, personajes muy importantes a nivel mundial, ¿está bien? Con respecto a el desarrollo de Internet. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Estaba, no me salen los nombres ahora de memoria, pero había entre ellos uno de los que estaba por vía conexión y telefónica, era Vinsurf, que es uno de los creadores de Internet. Sí. Bien, entre esos personajes se discutía y se hablaba de que todo lo que estábamos haciendo en ese momento con Internet no existía diez años antes. O sea, nada de lo que estábamos haciendo hoy con Internet se hubiese imaginado hace diez años antes. O sea, imagínense que todo lo que estamos haciendo hoy con Internet no lo vamos a hacer dentro de diez años. Sí, sí. Esa parábola tan simple es un paradigma que quiebra el paradigma muy brutalmente, si lo queremos decir. Sí. El techo va a ser transformado todo el tiempo, digamos, cada dos o tres años van a empezar a aparecer cosas que no nos vamos a imaginar, no nos vamos a haber imaginado que iba a pasar. Por ahí empezar a pensar de una manera más transversal, no tan lineal, es quizás un ejercicio interesante para empezar a entender estas nuevas cosas. Como cierre, una anécdota que quizás no tenga nada que ver, pero que fue de alguna manera disparadora de este concepto. Estábamos cenando el viernes y un amigo comenta de que él había, se había comprado una moto, una BMW R26, modelo 54, 53, no sé qué modelo es exactamente. Y bueno, empezaba a contarnos cosas y anécdotas de la moto. En un momento, el concepto me decía, yo en realidad en un momento me di cuenta que no podía confiar en los mecánicos porque ninguno me resolvía tal cual me imaginaba que me iba a resolver y me daba cuenta que la mecánica y que la tecnología de la moto era muy básica, era muy simple, una moto que tiene más de 50 años, etc. Entonces, se puso a estudiar. O sea, lo mismo que, si queremos ver el paralelo, lo mismo que hizo este adolescente en Facebook, se puso a estudiar él en YouTube cómo resolver, cómo programar. El que acaba de estar becario en Facebook hizo así, él estudió autodactamente, ahora va a hacer su carrera universitaria. Pero esta otra persona, Pablo Lluviera, un amigo, hizo lo mismo con su moto. En su fanatismo por cuidar su moto y mejorar su moto, se empezó a arreglarla él. Y además de arreglarla él, empezó a buscar los respuestos. Y los respuestos no los buscaba en Desarmadero en Uruguay, los buscaba en el mundo. O sea, estaba en remates en Ebay, en medio de sus vacaciones, esperando para comprar un tornillo, una arandela, una parte de la moto para tener la moto más original. Imagínense, digamos, ese concepto traspolado 20 años antes. O sea, es impensado. Entonces, esta cultura ya nos cambió, digamos, ya estamos, ya somos otra cosa que dejamos de ser. Entonces, entender esta dinámica, creo que es parte de entender el camino que estamos recorriendo y el que se viene por recorrer. Franco, muy bueno, ¿eh? Muchas gracias y nos reencontramos la semana próxima. La semana próxima, un gusto. Chau, chau.